Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de la serie de la A a la Z. El día de hoy ya voy a dar a luz, bueno, Sofía va a dar a luz, yo no, Sofía. Y pues, este, vamos a acompañar, oh rayos, se tiene que ir con alguien, pero es que el papá no sé ni dónde está, dar a luz en el hospital, enviar en solitario, no, no, espera, no, yo quiero ver, no, cancelar, 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 cancelate, cancelate, no, pues, espero ir yo también, ¿eh? No puede ser, no puede ser, yo quería ir al hospital, bueno, así es más fácil, ¿no? Dice, enhorabuena, es niña, ¿sera que voy a dar a luz a una niña? Hay que poner el nombre, ¿cómo te gustaría llamarla? Ok, ustedes dejaron en el capítulo pasado sus nombres para sus hijos, bueno, no sus hijos de ustedes, sino para los hijos de esta Sofía, y me dijeron que le pusiera Ángel, lamentablemente no pudo ponerle Ángel a una niña, ¿o sí? Así que vamos a ver con el primer nombre de niña, ¿qué me dejaron en los comentarios? Lucho me dejó muchos nombres y uno último muy raro, pero no ninguno de mujer, dice Ángel, 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 y dice, esperando que el hijo Yes se llame Yugo, bueno, ok, aquí, Akira-chan dejó nombres de niño y niña, dice, niña, Ana, Antonia, Alicia, Alison, Andrea o Amelia, me parece que Amelia suena muy bonito y por ahí vi otro comentario que decía que le pusiera Amelia, así que yo creo que le vamos a poner Amelia, ¿por qué? Pues porque dos personas comentaron el mismo nombre de mujer de Amelia, así que bueno, se va a llamar Amelia y listo, ¿dónde está mi bebé? ¿dónde está mi bebé? O sea, vas a ir a comer, pero ¿dónde está mi bebé? ¿por qué no traes a mi bebé? ¿en dónde está? Bebé, oh, aquí está el bebé, vamos a acomodarlo porque está todo chueco, este, a ver, este lo podemos mover más para acá, este también, y este, ahí, este mueble vamos a meterlo bien de ese lado porque estorba y aquí necesito iluminación, oh no, recuerden que no podemos tener mucho dinero, ok, ok, espero tener este, dar de comer, dar pecho porque es, porque el pecho es la mejor opción para dar a los bebés, eh, rápido, por favor. Dice Sara ya puede alentar a los niños a tener determinados comportamientos e incitarlos a limpiar, perfecto, bueno, pues como ya nació Amelia, pues tenemos que ir por el otro bebé en este mismo capítulo porque eso es lo que yo les dije, en un capítulo tener, bueno, estar embarazada, estar embarazada de otro bebé, así que vamos a cambiarle el pañal y después vamos a mecerlo y después vamos a acunar y más opciones, crecer, oh no, 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 todavía no lo quiero crecer, vamos a hablar, vamos a crecerlo en el siguiente capítulo, ¿qué les parece? Ok, lárgate al baño, lárgate al baño y deja a tu criatura aquí sola, cambié al bebé de este lado porque aquí le da mejor la luz, así que pues vamos a darle aquí que esté la luz, yo tengo comida, me parece que, oh no, no tengo dinero para estar reemplazando, vamos a reparar, ¿y esto qué es? Dentro de 6 horas y vamos a comer esto, ok. Oh, espera, no sé cuánto tiempo te vayas a tardar, así que lo voy a meter acá, en lo que haces, no sé qué estás haciendo, mecer, me parece, vamos a opciones, abrir y vamos a comer esto que estaba en el suelo, que eran los huevos, ok, vamos a comer, oh no, se despertó, rayos, cambiar pañal sucio y acunar, corre, corre, que nos quitan al niño, oigan, si es verdad eso, que te quitan a los niños y no los cuidas, si fuera vampiro estas cosas no, no pasarían, a ver, Sara, por favor, apúrate, ok, ahí va Sara a pescar y espero que seas buena, eh, ya me cansé de siempre ver a mis mismos sims con el mismo atuendo de invierno, ¿por qué no pusieron más? Solo pusieron muy poquitas cosas y la verdad es que no me gusta a mí, pues vete a la casa, eh, algo importante, importantísimo es que me dejaron un comentario y piensen, oh, aquí hay un hombre, un momento, por favor, Medi Gerda, presentación amistosa, por favor ven, por favor ven, por favor ven, ok, conversación informal, eh, pues necesito que vengas, perfecto, eh, alegrar el día, no, no te vayas, por favor, ¿por qué trae paraguas? ¿por qué trae paraguas? si... si no está lloviendo, es errático, no sé que sea eso de ser errático, por favor, no te vayas, debería irme ya, gracias por pasar, nooo, llamar, llamar, te estoy llamando, baboso, eso, eso está bien, este, elogio sincero, invitar, es que pedir a quedarse el ratón, ok, ahí está, se tiene que quedar conmigo, de acuerdo, puedo quedarme un rato, perfecto, ya cayó, preguntar cómo le ha ido al día, lo me hiciste muy rápido, bueno, eh, bromear, hablar de arte, hablar de arte, elogio sincero, y a ver, vamos a seguir teniendo estas cositas, contar historia dramática, enhorabuena por el nuevo miembro de la familia, Akira Kibo, ¿es el papá? ni recuerdo, ok, eso está resultando súper bien, pero ¿qué creen que vaya a tener? oigan, voy a tener un hijo vampiro, el segundo hijo vampiro, recuerden que es con la letra B, en esta ocasión necesito que en los comentarios me dejen nombres con la letra B, tanto de chico como de chica, perfecto, está soltero, bueno, ya que lo tenemos así, era ya demasiado tarde, ¿no? para que me dijera que estaba, este, Amelia tiene mucha hambre, si nadie le da de comer pronto se la van a llevar, rayos, por favor no te vayas, cambiar paña al sucio, dar de comer, dar biberón, perfecto, este, rápido por favor que nos quitan a la niña, perfecto, se va a quedar todavía un rato más, hacer ñiqui ñiqui, ir a por un bebé con Mehdi o Mehdi, a ver, ¿cómo se llama? Mehdi, o Mehdi, o no sé cómo se pronuncia, si alguien sabe cómo se pronuncia, pues me dice, este, vamos ya, entonces con él, dice Brandt, he oído que has hecho buenas migas con Mehdi Gerda, es súper majo, ok Brandt, gracias por recordarme que me despreciaste porque tienes un nombre de esposo, así que vamos a esperar a que vengan a un bebé con Mehdi, o 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 me o mehdi, 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 o Dar beso apasionado, a ver Si quiere pero no puede Hacer ñiqui ñiqui Romántico, más opciones Ir a por bebé, a ver A ver si quieres Pero Oh ya, vaya, si era la cama Era la cama que no se podía Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Pues bueno, recuerden Dejarme en En los comentarios El nombre del bebé con la letra B, no sé que vaya a hacer Chico o chica, así que por favor Por favor, dejen dos Opciones de nombre Tanto para niño como para niña No me dejen toda una biblia de nombres Porque si no va a ser más difícil Amelia fue fácil porque dos personas La primera chica que comentó Dejó mucho, si el que más me gustó fue Amelia Porque también otra persona lo había Comentado, pero a ver, vamos a Esperar a que despierte, vamos a ver Si lo puedo invitar a quedarse a dormir Romántica Este, vamos a besarlo Ofrecer rosa Elogiar aspecto Invitar a quedarse a dormir A ver Ok, se queda a dormir A ver, que pasa, que pasa Este Dar de comer Ahora vamos a darle biberón Y vamos a hacer Test de embarazo Dice Quiere acercarse a pasar el rato ¿Te apetece bien? Eh, Akira Kibo No creo Que sea buen momento Así que no No vengas Enhorabuena ¿Qué tipo ya se quedó ahí o qué? Ah, vaya Vaya Que creo que es un vampiro Y no puede dormir en camas A ver ¿Dónde estás? Medi Vampiro supremo Edad adulta Desempleado Errático Ah, es loco Glotón Y el otro es desconocido Ok Tengo hambre otra vez Pero si apenas había comido Yo siempre pongo a Sofía A Sofía ¿Cuál Sofía? No se llama Sofía Yo siempre pongo a Sara A que vea la tele Vea canal de cocina Para que pues la habilidad Se le vaya subiendo También vean Y no queme la cocina Y tenga que reemplazarlo todo Así que bueno Eso Es importantísimo Vender Todo Tengo Fresitas Oh rayos Está llorando mi bebé Deja de ver el canal de cocina ¿Qué quieres? ¿Pero qué quieres? Acunar Ahí está Ya lo desbugué Ya Desbugué Bien Listo Voy a adelantar esto Ya no quiero hablar contigo ¿Qué quieres? ¿Pero qué más quieres de mí? Voy a regar mis plantitas Porque Vean Ya este Puedo venderlas Vender Vender todo Y esto también Vender todo Bueno Por ahora no me falta dinero Así que pues Está Está perfecto esto Voy a Voy a tirarlo Porque no puedo hacer otra cosa Y voy a fregar esto Dice Sara Es creptómana Los sims Creptómanos Se ponen tensos Y pasan un tiempo Sin mangar Y experimentan Un subidón De energía Cuando consiguen Virlar algo Pero deben andarse con ojos Y los pillan Mangando Pasan un bochorno Espantoso Me han dicho Que lo de regatear No se te No quiero ir Déjame en paz Bueno pues Hasta aquí se queda El capítulo Del día de hoy Espero les haya gustado Recuerden que Sofía Sofía o Sara ¿Cómo te llamas? Sara Te llamas Sara Maldita sea Sara Por favor Que no se me olvide tu nombre Bueno recuerden que Sara Va a seguir teniendo hijos De la A a la Z Así que bueno Muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto este video Hasta el final Por darle like Comentar Y suscribirse Y todo lo que siempre hace Nos vemos en el siguiente capítulo Y esperemos que en el siguiente Nazca el bebé Y me puedan decir ustedes El nombre que le pongamos Ya quiero crecer al otro bebé Porque más adelante Vamos a estar Transladándonos Con bebés Y bebés Y bebés Y ya no sé Qué voy a hacer después Pero a lo mejor Y después tengo mucho dinero Como para poder contratar A una canguro O algo así Decía por ahí Muchísimas gracias Nuevamente Y nos vemos ahora sí En el siguiente capítulo Hasta luego Sígueme en Twitch Ahí hago directos Todas las noches De juegos variados O de temporada El link estará En la descripción Y nos vemos en el siguiente capítulo